La mañana del sábado 8 de julio se registró un siniestro, esto sobre el boulevard Cucapá a la altura de la colonia Ampliación Gabriel Rodríguez. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7 horas, cuando se registró la carambola en la cual se vieron involucradas cuatro unidades vehiculares, tratándose de dos unidades del tipo sedán, una camioneta tipo SUV y una unidad vehicular tipo panel. Al lugar de los hechos, llegaron rápidamente elementos de la dirección de bombero, agentes de tránsito municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja. Afortunadamente, solo se registraron pérdidas materiales y pérdidas totales en una de las unidades vehiculares. Las lesiones fueron leves y no se requirió trasladado de persona alguna a un usocomio de la ciudad. De nueva cuenta, se hace llamado a los automovilistas para que conduzcan siempre con máxima precaución, siempre respetando los límites de velocidad, así como el reglamento de tránsito municipal. En caso de alguna emergencia, se exhorta a la ciudadanía a llamar al número de emergencias 911 para que se reciba una puntual atención por parte de los socorristas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Informó para CNR Televisión Luis González.